Y en la calle, sálvese quien pueda. Sobre todo si bufandas rinden su contribución máxima, que atreve a sacarse las manos de los bolsillos, es poco menos que un héroe. El agua de la víspera se transformó en hielo, y el único que está feliz, el oso que rememora su niñez entre la nieve. ¿Y qué dicen de la poca suerte de esta gente que esperaba recibir la niña para la calefacción? ¡Qué frío! ¡Hasta los caballos se han puesto bufandas! Lo que sí es un espectáculo inusitado, es el aspecto que presentan los campos en la provincia de Buenos Aires. En Maipú, por elegir una ciudad, las calles presentan este aspecto pintoresco. El riguroso invierno ha blanqueado los techos y las calles, y la población vive en un paisaje propio de ciudades europeas. Las nevadas ponen un manto blanco en casi todas las ciudades de la ruta a Mar del Plata, y justifican la temperatura polar que los porteños hemos soportado sin ver la nieve, más que en fotografía. Los pobladores de Maipú informan que Nevada de tal magnitud no se ve por esa zona hace más de 50 años. Como siempre, los chicos son los únicos que disfrutan de acontecimientos tan poco comunes como el que viven los habitantes bonairenses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!